¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? Este fallo es el famoso fallo del proceso no fertil, que muchas personas en Arauca ya daban por descontado, y que algunos ya me decían que yo no había cumplido con mi misión. Pues hoy le digo a los araucanos, y esto también tiene trascendencia nacional, les digo que se reconoció que el daño causado, el daño antijurídico causado a las mujeres, es sujeto de reparación administrativa, y en tal sentido se ordena reparar a estas mujeres que han sido víctimas de los medicamentos falsificados que incorporaron al sistema de salud. Este fallo tiene esas tres características esenciales. Primero, que reconoce que hay un daño antijurídico, y que por tanto hay que reconocerles una reparación administrativa a las mujeres que estaban dentro de este proceso y clamaban justicia. ¿Cuántas mujeres son? Realmente las afectadas fueron muchas, Carmen Rosa, yo creo que alrededor de 160. Yo soy apoderado de alrededor de 50 familias. En este fallo, en este primer fallo, reconocen la responsabilidad, y ordenan reparar a 24 estas mujeres. Hay otras sobre los, como se hizo un análisis individual por parte del juzgado, en cada caso, hay algunas que, digamos, no estaba claro los meses que estaba planificando, entonces, obviamente, el juzgado en un examen juicioso no les reconoció la reparación, pero es un fallo que, por supuesto, admite también apelación, y en frente a estas que no han tenido la reparación, pues vamos a hacer uso de la impugnación. Pero la gran mayoría, pues han sido reparadas, entonces, ese es el primer elemento fundamental, que se reconoce que hubo un daño antijurídico. Segundo, a diferencia de otro fallo, mi estimada Carmen Rosa, en este fallo sí se reconoce que el daño antijurídico es causado por los medicamentos falsificados que incorporaron al sistema de salud, no como en un fallo anterior donde se dijo que había dudas sobre ese tema, que no había estado aprobado y que, por tanto, se le había, era sancionado a la entidad, nada más por falta del consentimiento informado. Aquí sí quedó establecida esas circunstancias dolosas de falsificación de los medicamentos. ¿Y quién debe pagar? ¿Quién debe pagar? Lamentablemente, debe pagar por esta reparación el Estado. El Estado, y en este caso, el Estado está representado en una entidad descentralizada, que es la S, Jaime Alvarado y Castilla. Pero detrás de eso, Carmen Rosa, hay algo muy importante que hay que decirlo. Primero, que esa entidad del Estado puede repetir contra aquellos servidores públicos y aquellos particulares que hacen parte de la red de corrupción, porque eso también quedó determinado dentro del proceso, que hay una sociedad entre unos servidores públicos, algunos, muy poquitos. Por eso no podemos dañar las instituciones. Por eso tenemos que seguir creyendo en las instituciones. Porque son unos cuantos con otros señores contratistas que prepararon toda una red criminal para introducir medicamentos falsificados en el sistema de salud. Y voy a decir algo aquí, Carmen Rosa, perdóneme que no me lo ha preguntado, pero que llevo muchos años guardando para decirlo acá. Me da lástima y siento profunda pena por la persona que era el director de la S, Jaime Alvarado, en ese momento. Un buen muchacho, un buen médico, que cayó y es víctima y tendrá que salir a responder hoy en día como víctima de esa red criminal, red de corrupción que causó este daño a las mujeres. ¿Y por qué lo digo? Porque son muchachos, un gran médico que estaba liderando la S, Jaime Alvarado y Castilla, y que a raíz de este fallo va a tener que responder penal y disciplinariamente. Pero en el proceso está comprobado quienes participaron activamente de esta red criminal y esta red de corrupción. ¿Cuáles servidores públicos? Porque no son todos. Así el gerente de su entonces le toca responder, yo creo que va a tener los elementos para poder defenderse. Pero dentro de la institución había uno o dos personajes que hacían parte de esta red criminal asociados con unos particulares. Y en el fallo se ordena y se dice que se le investigue penalmente por los delitos que cometieron y a los servidores públicos también que se le investigue disciplinariamente. ¿De cuánto dinero, estamos hablando, debe responder a esas 24 mujeres, la S, Alvarado y Castilla, del municipio de Arauca? Bueno, Carmen Rosa, yo quisiera que usted me permitiera no contestar esa pregunta. Hay un tema de responsabilidad social porque es una cuantía alta que se puede aumentar. ¿Podría quebrar a la S? No, yo creo que no, no, no. Estamos lejos de pensar en eso. Las conciliaciones administrativas en esta materia permiten que se hagan algunos pagos. Eso, más allá de eso, está totalmente... Ese fue un sofisma que trataron de crear. Ustedes no pidan reparación, ustedes no pidan que el Estado les reconozca y les diga la verdad porque se va a quebrar la S. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Además, la S, tengo entendido que ha ido en una franca recuperación, ha generado o ha disminuido casi a ser hoy en día el déficit con el que fue entregado. Entonces, yo creo que eso no tiene nada que ver en el sentido de que se piense que la S tiene un soporte y queremos que la S siga adelante. Por eso, siempre insisto, aquí no hay que dañar las instituciones. Si la institución como tal tiene que salir a responder, qué bueno que los abogados de la S salgan también a repetir contra esos personajes siniestros que hacen y que generan tanto daño a las entidades del Estado. Doctor, ¿este es un fallo definitivo? ¿Se puede apelar? ¿En qué estado sigue el proceso? Esa es una primera instancia, por supuesto que sí. Es una primera instancia. Yo, de hecho, voy a apelar para buscar que algunas mujeres que no les reconocieron, Carmen Rosa, puedan obtener esa reparación en segunda instancia. Eso lo vamos a hacer. Estamos examinando de forma individual cada argumento respecto a las que no les reconocieron. Eso se puede apelar. Me imagino que la S también podrá hacer uso del recurso. Pero más allá, Carmen Rosa, el mensaje es que primero se reconoce que sí hay un daño antijurídico a estas mujeres. Segundo, que se ordena la reparación. Y lo más trascendental es que se debe de investigar penalmente y disciplinariamente aquellos que participaron. Porque el texto de la sentencia es muy claro. Se tiene como prueba plena las actas que realizó el INVIMA. No cualquier entidad. El INVIMA y la Superintendencia de Salud. Donde se da cuenta cómo, a través de la droguería real, se introducen estos medicamentos a la S. Jaime Alvarado y Castilla. A través de un contratista, ¿cierto?, que se presta. Y que compran en un garaje de Bucaramanga estos medicamentos. Solo Dios sabe. No solamente las mujeres que salieron afectadas, Carmen Rosa, por los embarazos. Solo Dios sabe cuántas otras personas y qué otros medicamentos introdujeron de forma... Y lo siguen haciendo, ¿cierto? Por eso este es un tema de justicia. Esto es un tema... La gente me decía... Hace dos días, Carmen Rosa, un colega suyo, me decía... Usted no hable más de eso. No ofertí que ese proceso no salió con nada. Y hoy, por este medio, le mando ese mensaje. La justicia demora, pero llega. Pero más que todo, la justicia divina en la que yo creo. Porque creo que esto debe llevar también, Carmen Rosa, a una sanción moral. A una sanción de carácter social. En el sentido de que no podemos seguir permitiendo que nos acaben los derechos más preciados, como es la educación, como es la salud. Entonces, estos 10 años de lucha, estos 10 años de muchos enfrentamientos, de muchas audiencias, de muchas canas que me sacó este proceso. Hoy puedo decirle a la comunidad araucana que gracias a Dios hay esa sentencia en justicia. Que se reconoce que nuestro esfuerzo por la verdad y por la justicia se ha visto materializado. Y ojalá, ojalá que se pueda también por parte de la ESE iniciar todos los trámites administrativos para que del patrimonio de esos personajes se repare a la ESE en los daños también causados. Entonces es muy importante, ojalá que la segunda instancia se surta de forma expedita, de forma rápida, que no dure tanto tiempo. Yo aspiro que el Tribunal Administrativo de Arauca, en su diligencia, que nos tiene ya acostumbrados, saque rápido ese fallo de segunda instancia, si es el caso, para que también la Fiscalía General de la Nación impute los delitos que tenga que imputar por el detrimento patrimonial al Estado, por los daños causados al Estado y asegure a las personas. Y así podamos poco a poco ir nosotros salvando esta sociedad araucana de todos esos males que la saquean. Doctor, ¿podemos conocer nombres de los responsables de esta red que causaron daño en las mujeres? Sí, claro. En el fallo está claro y esto ha sido de público conocimiento. Hay inclusive un proceso penal que no ha avanzado. El proceso penal es en contra del señor Óscar Evelio Durán y el contratista Javier Santander. Estas dos personas son las que introducen al sistema de salud los medicamentos falsificados a través de la droguería real. Estas personas, por supuesto, están respondiendo a un proceso penal que está vigente actualmente, está en el Tribunal Superior de Arauca. Ahí puede cualquier ciudadano ir y consultar si el señor Óscar Dural tiene un proceso vigente por ese delito. Pero aparte ahora habrá que abrirle este nuevo proceso, ya por orden de un juez, que es un tema mucho más serio, por orden de un juez donde se dice que se investigue penalmente a estas dos personas particulares, pero también a los servidores públicos que causaron ese daño y que hicieron parte de esa red de corrupción administrativa. Me están preguntando los oyentes que están aquí emocionados, me dice Carmen Rosa, seguramente que a las que primero van a reparar fueron las que, a pesar de que estuvieron en medicamento y en la campaña, como esos medicamentos eran falsos, quedaron embarazadas y ahora tienen a sus hijos. Sí, es que, a ver, ahí hay unas cosas muy dramáticas, Carmen Rosa, hay mujeres que no podían quedar embarazadas, unas que eran menor de edad y otras que, como no les estaban aplicando un biológico, ellas por cuenta propia se aplicaron un anticonceptivo y eso los llevó a un aborto. Entonces, hay diferentes tragedias de carácter familiar, hay mujeres que tenían programada su vida, que ningún niño es no deseado, todos los niños son queridos por su entorno familiar, pero había mujeres que ya habían planificado su vida y que medicamentos tampoco podían tener más hijos y tuvieron que enfrentar esta nueva realidad. Entonces, claro que ellas están saliendo, deben de ser reparadas. Entonces, desafortunadamente en algunas, en algunas, los archivos de la S eran muy precarios o simplemente no se hizo el registro de la aplicación del medicamento y de la entrega del medicamento. Entonces, frente a ese al juzgado se abstuvo de ordenar la reparación y tendré que yo salir a tratar de demostrar en segunda instancia que sí están, porque las personas con las que yo demandé, de esas 150, consideré que habían las pruebas. Entonces, frente a ellas, total tranquilidad, les mando un mensaje de tranquilidad en cuanto a que estoy preparando la apelación para que a estas que faltaron les reconozcan también. Pero esa es la realidad, esa es la realidad y todas deben de tener derecho por el sufrimiento, Carmen Rosa, por el sufrimiento, el padecimiento, por la incertidumbre. Además, porque, mire, en este país ser víctima es más difícil, es una situación muy difícil. Y esas mujeres fueron revictimizadas, y esas mujeres fueron maltratadas, y hoy en día hasta utilizadas para fines particulares y fines personales. Pero siempre me mantuve ahí. Afortunadamente, empecé con el proceso y puedo decir que llegué a su fin a demostrar lo que desde un primer momento les prometí, y era que se iba a hacer justicia. Doctor Hugo, muchas gracias por madrugar, por darnos la claridad. Conocimos la noticia y la notificación en el juzgado, pero quisimos que fuera usted que está dentro del proceso quien nos entregara todos los detalles de primera mano, porque como usted lo ha contado aquí a nuestros oyentes, son varios años. ¿Cuántos años lleva? Bueno, este proceso lleva 10 años, Carmen Rosa. Imagínese. Y como es de primera instancia, ¿va a seguir seguramente? Sí, seguramente se va a tardar para revisar respecto de las personas que no ordenaron reparar en el Tribunal Administrativo Arauca. Voy a llevar la apelación respecto de esas personas, porque sigo creyendo que la reparación debe ser para todas, aunque entiendo que aunque el proceso era en conjunto, pues el examen que hace el juez es de forma individual en cada caso.